Es para mí un honor como coordinadora de la Escuela de Psicología de la Universidad San Martín de Porres, yo soy la doctora Nicola Nieto Bolaños, darle la bienvenida a este importante evento. Si bien es cierto en relación al tema de hoy día, es cierto, estamos viviendo momentos difíciles, no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena. Lo que nos ayuda es sentir que ahora no podemos planificar a largo plazo. Es posible que la situación se alargue, es cierto, pero nada ni nadie puede darnos una respuesta. Así que cuanto antes nos hagamos a la idea de esto, antes nos adaptaremos. Quiero pensar en este punto que tendrá aspectos positivos, aunque eso ya es mi opinión personal. Espero que podamos sacar conclusiones positivas de esta terrible crisis. Todos lo esperamos porque esto también pasará. Finalmente y para concluir, me permito expresarles de manera personal mi regocijo por la presencia de ustedes ante este acto cálido y académico. Bienvenidas y muy agradecidas y bienvenidos y muy agradecidas. Muy bien, doctora Nicola, vamos a presentar y a dar inicio a la conferencia que tenemos programada para el día de hoy. La Escuela Profesional de Psicología tiene el grato honor de presentar la conferencia que lleva por nombre La Pandemia Oculta, la cual tendrá como expositor a la Magister Cecilia Lozada García. La Magister Cecilia Lozada García, ella es docente especialista en orientación educativa familiar y en neurociencias de la educación. Con más de 30 años dedicada a la educación de la primera infancia, catedrática en la Universidad de Piura, sede de Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también es docente del Colegio Santa Margarita de Lima y a la vez ponente en diversos congresos, charlas, capacitaciones, docentes y Escuela de Padres. Y el día de hoy tenemos el grato honor de tenerla con nosotros para que se pueda dirigir con la ponencia La Pandemia Oculta. Le damos la cordial bienvenida a nuestra escuela, a Arequipa, para que pueda dirigirse a los estudiantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Karina, doctora Nicole, un placer estar con ustedes, me da mucha ilusión poder dirigirme a todos los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad San Martín de Arequipa. Y es, vamos a conversar en esta hora, sobre qué cosas están detrás de esta pandemia. Voy a permitirme compartir en algunos momentos, compartir pantalla, para ver algunas imágenes. Tenemos esta pandemia que inicialmente nos llena de información sobre un virus. y entonces es cuando nosotros aprendemos qué significa, qué es, cómo nos contagiamos, cómo nos cuidamos, qué produce en el sistema respiratorio. Bueno, y sabemos poco a poco más sobre esta enfermedad. La comunicación global nos permite, a tiempo real, saber lo que pasa en diferentes partes del mundo. Pero esta es la enfermedad que nos va a causar algunos problemas y muchas muertes. Por ejemplo, datos hasta el día de ayer. En el mundo tenemos nosotros 9.76 millones de confirmados. Recuperados, 9, perdón, 4,92 millones de recuperados. Muertes, 493.000 en el mundo. En el Perú, ya tenemos esta confirmación. Estos recuperados, 160.000. Y muertes, 8.939 muertes. Nosotros comencemos a ver cuáles son las variaciones diarias a nivel mundial. ¿Y qué va a pasar? Estos datos nos van agobiando. Porque sentimos como una ola que va a llegarnos, que va a llegarnos. Pero un momento, detengámonos en pensar quiénes somos. ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Ustedes son estudiantes de psicología, que han elegido voluntariamente dedicarse a ello. Entonces, no perdamos nuestro norte. Y tenemos entonces que focalizarnos en esto. Los recuperados. Porque ahí está la función en la que ustedes van a ejercer. ¿Por qué? Porque estas personas que han sido pacientes de esta enfermedad, y han salido adelante, no han tenido un desenlace fatal, no sabemos cuáles son las secuelas que posteriormente pueden tener. Entonces, hay que leer y hay que investigar. Se habla de posibles secuelas cognitivas. También, tenemos a todos los médicos y todo el personal de salud que ha estado detrás, ayudando a tanta gente. Es que luego, ¿no tienen acaso algunas características de estrés postraumático? ¿Y quiénes se tienen que encargar de sacar adelante a estos grupos grandes de personas? ¡Ustedes! Por eso importa que sean psicólogos cabales, que sean psicólogos buenos, desde ahora, estudiando, investigando, leyendo, intuyendo, siendo muy humanos, y siendo muy responsables, sobre cuál es el papel que les toca vivir, cuál es el papel que ustedes van a asumir Apenas se gradúen. Para algunos falta poco, otros estarán lamentándose por qué esta pandemia tuvo que ser justo ahora en mi primer ciclo. Es que qué bueno, es qué bueno porque tengo la oportunidad de cambiar de perspectiva y de repente fijar un norte más claro. Vamos un poquito a tener unas ideas básicas, generales, por las que todos podamos partir. Sé que ya en cuarto ciclo la doctora Nicola me comentaba que ya están con el curso de neurociencia, neuropsicología, y luego esto va en avance. Pero para que los de los primeros ciclos también estemos en la misma sintonía, vamos a tener algunos conceptos claros. Nuestro sistema nervioso central formado por la médula espinal y toda la parte de arriba del encéfalo, tenemos la mediación y lo último en madurar entonces será el lóbulo frontal, el pensamiento y los razonamientos más complejos se van a producir en este prefrontal. Y ahora tú que estás en primer ciclo, que acabas de terminar el colegio, estás terminando de remodelar esto porque la maduración va a culminar cuando termine la adolescencia. y la adolescencia en esta clasificación neuro vamos a ubicarla hasta los 21 o 25 años aproximadamente. Por tanto, ustedes que están estudiando están terminando de redecorar su frontal. no hay opción de no hacerlo. No hay opción. Todos la hacemos en estas edades. Va a depender de ti qué vas a poner allí, si lo vas a llenar de optimismos o si vas a vivir lamentándote. Ah, es que a mí mi mamá me enseñó, es que a mí me trataron así, es que a mí y me voy justificando en conductas para no asumir mi responsabilidad, están terminando de madurar su sistema nervioso, aprovechen este gran momento, gran momento, porque ahora es que estas redes de estas zonas se van fortaleciendo y van quedando aquellas que te interesan más, aquellas que usas más y van a tener una muerte natural aquellas que no uses. Queridos jóvenes, instalemos el optimismo y que quede esa como una red permanente para su vida. No, es que yo viví en mi infancia, me maltrataba, es que yo, es que cuando estaba en el colegio un profesor, es que a mí un amigo, es que nada. Es que el dueño de tu vida eres tú y el arquitecto de tu cerebro eres tú. A mí me encanta ver este programa de hermanos a la obra, cosas de esas, ¿no? Imagínense ustedes que nos han dado esta casa para remodelar. Y tú le vas a poner lo que tú quieras ponerle, le vas a poner granito o le vas a poner mármol, lo vas a pintar de verde o de negro, esto lo decides tú, porque a esta edad tienes la suficiente capacidad de analizar cómo fue tu infancia y tienes la suficiente capacidad para ver tu historia pasada y entonces rescatar esas cosas que te han dado el impulso para tomar esta decisión, decidir ser psicólogo, psicóloga, ¿para qué? ¿Para ti? no, para servir mejor, para ser útil, para ser plata, no, para servir, si nosotros vamos a guardar lo que sabemos, lo que tenemos para nosotros, es que nos vamos a hundir en un egoísmo y en una soledad que por más acompañados que estemos tendremos una soledad burbuja y eso no trae felicidad y es que el dinero no te va a traer la felicidad, te va a ayudar cuando necesitas cubrir las cosas básicas pero cuando estas están cubiertas es vacío, si no has creado suficiente conciencia de cuál es tu misión en cuanto al servicio de los demás en este sentido encontrar la responsabilidad del estudiante de psicología en una pandemia como esta ¿qué hago? ¿cómo voy a encontrar esta forma? ¿cómo voy a darme cuenta? Bueno vamos avanzando un poquito sucede que ya tenemos todo el conocimiento sobre las vías respiratorias cómo nos ataca cómo es que puede ser una población más vulnerable que otra y cómo puede tener este un desenlace fatal ¿ok? Ese es un conocimiento que vamos a dejar de lado ahora nos convoca aquellos que se recuperaron y que lograron sobrevivir España tiene 150.000 recuperados hasta ayer a fines de mayo ya empezaron las investigaciones sobre las secuelas del COVID ¿qué encontraron? Encontraron de 150.000 148 personas de las que suponen y están muy seguros que van a tener secuelas cognitivas ahorita mayo menos de un mes ya empezaron con la investigación ¿y por qué? secuelas cognitivas porque ha ingresado el virus al sistema nervioso central ¿cómo? hay dos explicaciones y por eso les pongo esta imagen cuando el virus ingresa por las vías nasales puede pasar de frente al tracto ir a los pulmones pero pero podría también instalarse aquí en el vulvo olfatorio ¿qué es este vulvo olfatorio? lo tengo aquí ampliado aquí está el vulvo olfatorio estas son dendritas de estas neuronas y por acá ingresa el virus se puede instalar de esta manera directamente al corazón mismo del cerebro ¿qué cosa puede dañar? veremos el óvulo frontal ¿qué zona? ¿será en otro lado? veremos esa es una posibilidad la otra es que el virus a través del torrente sanguíneo logra ingresar al sistema nervioso venciendo la barrera hematoencefálica ¿y qué cosa es esto? a ver digamos que estos son como como los vigilantes de una discoteca están ahí parados estos señores robustos y grandes pidiendo DNI a todos porque por más barba que tengas tienes 16 no vas a entrar no tienes DNI entonces estos señores ropero que están ahí no te van a dejar entrar esa es la barrera hematoencefálica y es que esta chica por más taco 15 que se ponga y por más maquillaje cuando saca su DNI tiene 15 años no tienes 18 no entras sucede que en algún momento estos señores se les llama tienen que atender un asunto y se descuidan de la puerta y entonces ese de 16 se mete o viene alguien muy parecido al hermano por cierto al hermano mayor y yo que me parezco a mi hermano mayor que yo tengo 17 estoy me falta poco mi hermano tiene 19 nos parecemos mucho préstame tu DNI y yo engaño y logro entrar bueno esto es lo que va a pasar con el virus con la barrera hematoencefálica o es que se debilitó y lograron entrar o es que le engañaron bueno sea cual fuera la forma en la que ingresó al sistema nervioso vamos a ver qué va a suceder la investigación ha empezado con estos 148 casos que va a ser ahora un tema de angustia porque ahora si es que me enfermo y sobrevivo voy a tener alguna deficiencia mental alguna tara algún síndrome un momento son 150 mil casos en España han encontrado 148 así que saquen ustedes su matemática veamos entonces si esta investigación empieza a durar a unos años ¿cuántos años tienen ustedes para estudiar y terminar la carrera? cuando estas investigaciones estén avanzadas vamos a necesitar psicólogos que ayuden a rehabilitar a estas personas pero psicólogos buenos no psicólogos a medias tintas no 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 psicólogos buenos que se comprometan con su profesión que investiguen que no se dejen llevar por lo que dicen lo que lean que investiguen que estén actualizados actualizados y es que vamos a necesitar seguramente atender a facias a praxias problemas de lenguaje prepárense prepárense que lo que vamos a necesitar en cantidades son buenos psicólogos buenos psicólogos y se los repito 50 veces buenos psicólogos bien esto en cuanto a lo cognitivo ese pensamiento que lo tenemos en esta zona del frontal tiene que llevarnos a nosotros a tener esperanza tiene que llevarnos a una forma de pensar positiva y como se hace esto cuando tengo estos datos por ejemplo esto es de ahorita miren esta es una comparación de los síntomas de ansiedad de depresión y los combinados en Estados Unidos en naranja suave tienen ustedes de enero a junio del 2019 comparado con cinco días de mayo mediados de mayo el año pasado en medio año se tuvo un promedio de 8,2% de síntomas de ansiedad ¿qué pasó? mayo fíjense 28,2% 28,2% saquen la cuenta el doble no el triple más síntomas de depresión 2019 6,6% el primer medio año mayo mayo ahorita hace un mes 24,4% por dos no por tres no fíjense la gran diferencia ahora yo voy a ser parte de este grupo o voy a prevenir psicología y la normalidad ¿cómo me voy a prevenir? ¿cómo me voy a cuidar? primero yo y luego a los demás cuando estoy en un avión ¿qué me dicen? si hay algún problema primero póngase usted la mascarilla y luego ayude al otro aun cuando seas madre y tengas un niño que cuidar primero tú y luego ayudas al otro ¿de acuerdo? y en lo combinado los que presentan características tanto de ansiedad como de depresión 11% el año pasado este año 33,9% a mediados de mayo nada más entonces estos datos me hacen sentir más normal fíjate porque resulta que yo soy de este grupo de los de la ansiedad ah entonces yo no estaba tan mal porque son 28,2% en Estados Unidos yo soy parte de esto hey reacciona tienes si es que tú te crees parte de eso tienes que salir de ahí tienes que salir de ahí por tu bien y por los que te rodean a ver vamos a ver cuál es la diferencia entre estas cosas la ansiedad a ver qué cosa va a ser la ansiedad vamos a hablar muy 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 breve esta ansiedad no es otra cosa que el proyectarte al futuro y ver el problema futuro un problema que no existe todavía no solamente ves el problema futuro el tema es que tú crees que no lo vas a poder resolver entonces ya tienes una derrota futura ante un problema futuro que no existe todavía no es que me tengo que preparar bueno bueno una cosa es proyectarte y encontrar vías de solución y otra cosa es proyectarte y decir no es que yo no voy a poder con esto y como no voy a poder con esto la ansiedad se eleva se eleva la angustia va a ser cosa parecida pero con una dificultad una situación presente algo presente algo que está pasando pandemia y que no lo puedo procesar entonces entonces me angustio es lo presente me angustio no lo puedo procesar no termino de darle forma y esto me lleva al futuro y es que no lo voy a poder mira nos va a ir tan mal en la economía que no nos vamos a recuperar no nos vamos a recuperar nunca ansiedad por las curas por las curas y entonces el buscar una solución si va a ser bueno el angustiarte por un problema futuro que no existe todavía que lo estás viendo pero es más tú ya estás pronosticando tu derrota va a elevar esa ansiedad y cuando la ansiedad la angustia están por mucho tiempo se da la depresión así es como se van a enlazar estas y por eso el cuadro anterior es normal que sienta algo de preocupación es normal que por momentos pueda tener de repente algo de agobio pero luego céntrate porque si dejas que eso suceda por mucho tiempo es que la ansiedad la depresión la angustia todita se van a juntar y se van a mezclar así es que ponle fin y es que lo que tú pienses va a estar conectado directamente o indirectamente al cuerpo a ver lo que nosotros pensamos va a pasar a lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sentimos tiene una conexión más directa al cuerpo yo puedo pensar que hay algo que no voy a poder resolver yo lo pienso pero cuando ya lo sientes 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 que no vas a poder resolverlo entonces pasa al cuerpo ¿cómo? opresión en el pecho gastritis dolor de estómago problemas intestinales corazón son porque los sentimientos van a tener un canal más directo con el cuerpo que el pensamiento por eso hay que cuidar los pensamientos porque el pensamiento se va a conectar con el sentimiento y para eso esta imagen que nuestro querido Ignacio Morgado psicólogo presentó en una conferencia en España en esta zona dorso lateral del lóbulo frontal vamos a tener la cuna del pensamiento conectada con esta otra zona también del frontal que va a tener que ver con las conductas sociales morales y que está mucho más ligada al sistema límbico amígdala y esta es la conexión del pensamiento con las emociones los sentimientos y de acá va a salir una conexión hormonal va a haber esa esa presión sanguínea esto va a ser mucho más directo por eso cuidar el pensamiento es muy importante muy importante porque si cuido ese pensamiento luego el sentimiento va a poder ser más positivo pulvo olfatorio ingresa muy directo al sistema nervioso central al encéfalo la amígdala que tiene que ver mucho con las emociones está pegada a esta otra estructura que es el hipocampo ¿y qué pasa con el hipocampo? bueno es un órgano al que se le atribuye sobre todo la función de la memoria cuando la ansiedad está elevada y se mantiene así por buen tiempo se ha comprobado como lo decía el doctor Puch el hipocampo va a tener muerte neuronal en una de sus capas se observa que hay muerte de neuronas y esto lo produce ¿qué cosa? el cortisol elevado el cortisol es una hormona y un neurotransmisor que son propios del estrés la ansiedad va a causar estrés y esto significa mucho cortisol en el sistema circulatorio y luego en el sistema nervioso y esto va a llevar a que mueran neuronas del hipocampo al morir las neuronas del hipocampo lo que tenemos es dificultades no solo en la memoria pero también en el aprendizaje y es que me es mucho más complejo tomar decisiones es más difícil ver la luz al final del camino y es más complicado poder concentrarme poder atender es complicado y como yo me doy cuenta que antes podía atender más y podía aprender más fácil se convierte en un círculo vicioso porque eso me angustia más y si me angustia más elevo más el estrés entonces vamos a tomar un tiempo a tomar una pausa a poder pensar cuáles son tus fortalezas cuál es la situación objetiva y cómo me voy a enfrentar a ella ayer Arequipa tuvo la noticia de cuarentena un mes más entonces este hipocampo que vemos por acá podría estar deteriorándose si ¿por qué? porque hay neuronas que están muriendo por el tiempo excesivo de cortisol en el sistema bueno pues nos han dicho que un mes más de cuarentena bueno es que las muertes están disparándose en Arequipa y está la situación no muy sencilla entonces esta es una fase de duelo y es el duelo que hemos vivido en el primer momento también y es la pérdida de algo no solamente en esto en cualquier otra situación la pérdida de algo va a pasar por estas fases que no necesariamente van a ser en orden y no necesariamente cuando pase de esta negación no, no puede ser es que en verdad lo que es no, no me están bromeando ayer han dicho de que vamos a tener cuarentena hasta el 31 de hasta un dentro de un mes no, no, no esto están bromeando negación no, y después pero ¿por qué? ¿por qué har equipas y otros lugares no? es que bueno y después puedo regresar a fases anteriores también pero necesariamente voy a terminar en una aceptación cuando yo tengo esta aceptación final que cada uno tomará su tiempo y no es que hay mejores ni peores cada uno necesita un tiempo para vivir este duelo y para adaptarse por cierto cuanto más rápido mejor por supuesto pero si te demoraste una semana en asimilarlo no pasa nada pero no te quedes no te quedes en la negación en la ira en la negociación en la depresión y vuelvas a regresar y vuelvas a regresar y no terminas nunca en la aceptación llega la aceptación llega la aceptación porque cuando llegues a la aceptación entonces vas a poder tomar decisiones más certeras vas a poder ser más creativo y es que no puedo salir no, no puedes salir pero puedes seguir estudiando hace dos semanas yo conversaba y estaba con unos profesores de Carabelli profesores que me decían que sus alumnos en Chivay en Carabelli Valle del Colca sus alumnos tenían que salir de su casa y caminar media hora hacia una colina para tener señal de teléfono no estamos hablando de internet de teléfono ¿para qué? para escuchar de profesor tú tienes instalación en tu casa es que es normal no, no es normal no es normal agradecelo tienes una casa tienes un techo tienes alguien que se preocupa por ti tienes alimento y no tienes que salir a trabajar y a buscarlo lo que tú tienes que hacer es ser agradecido y en la medida en la que seas agradecido ¿qué va a pasar? es que ves la vida con otra con otra mirada desde otro punto de vista y no te lamentas y es que cada día cada día es un triunfo ¿cuántas personas están falleciendo al día por esta pandemia? el que tú te despiertes con vida y no infectado son dos cosas que agradecer es que yo me yo sí me contagié y sobreviviste para contarlo agradecelo y es que esto me está cambiando la vida sí te está cambiando la vida porque tiene que tienes que cambiar porque tienes que encontrar esta perdón ahora no creo que estoy sin sin me pueden decir si sigo en red me parece que he salido doctora Cecilia sí estamos estamos bien la estamos escuchando me están viendo es que no tengo la posibilidad de no se no tengo la posibilidad de dejar de compartir pantalla ya doctora Cecilia vamos a aprovechar de repente esta pausa para poder indicarles a todos los estudiantes que al final de la presentación que ustedes están haciendo puedan ellos darnos sus preguntas sus inquietudes ya que a raíz de toda la información que nos da yo sé que hay muchas inquietudes por partes de ellos ya debes también al final de la reunión vamos a tener que evaluar un pequeño cuestionario de la forma en que nos ha ido presentando la presentación de usted si la estamos escuchando doctora la estamos escuchando muy bien gracias yo me temo que no estoy yo de anfitriona y no me es posible manejar la compartida de pantalla y necesito dejar de compartirla por un momento no sé si pudieran volver a ponerme de anfitriona ya lo vamos a solicitar ahora sí por favor bueno entonces yo les decía estas fases de duelo hay que vivirlas y hay que finalmente aceptar aceptar y agradecer y sí ya ahora sí ya lo tengo bien vemos esta sí se está logrando observar sí sí se observa bien bueno y cómo cómo voy a salir de esto vamos a tener en cuenta estos tres ámbitos el ámbito mental el físico y el emocional es que hay que cuidar es que hay que cuidar qué es lo que pensamos el ámbito mental qué va a pasar con la ansiedad la ansiedad va a tratar de arrastrarnos al pasado pero porque como que la ansiedad no era el futuro es que nos va a tratar de arrastrar al pasado para culparnos para sentirnos avergonzados es que si yo no hubiera es que si hubiera decidido otra cosa es que claro entonces nos arrastra al pasado para lamentarnos de lo futuro y hay que cuidarlo hay que cuidarlo físico hay que cuidarlo físico y lo físico en qué bueno ahora estamos confinados pero en la medida en la que te des cuenta que tu actividad física ha disminuido y tienes que ejercitarte sobre todo darle mucho trabajo al corazón y a los pulmones para oxigenar bien y para poder tener la cantidad de endorfinas dopamina serotonina que necesitas para estar equilibrado emocionalmente en la medida que entiendas que eso es indispensable para tu bienestar vas a poder mantenerlo bien no solamente porque no quieres engordar no, no por salud ¿qué sucede con la ansiedad? la ansiedad nos va a dirigir a comer a consumir más azúcar y el exceso de azúcar va a generar en nuestro sistema nervioso más cortisol y eso al mismo tiempo ¿qué va a hacer? nos va a dañar el hipocampo y vamos a tener muerte neuronal no programada generada ¿por qué? por la ansiedad y es que hay que cuidar también el sueño ¿por qué? porque el sueño el sueño porque yo tengo que tener una hora de acostarme y una hora de levantarme frecuente que esto sea de lunes a domingo porque el cerebro no entiende de feriados de lunes a domingo me cuido esas siete ocho nueve diez horas ¿qué es lo promedio en un adolescente? entre diez entre alrededor de las nueve horas ¿por qué? porque es que en este tiempo vas a consolidar memoria sigue funcionando y se sigue activando todavía en ti la hormona del crecimiento cada vez menos no va a ser igual que un bebé de seis meses pero también la vas a tener vas a tener otros procesos de regulación de neurotransmisores entonces este sueño hay que cuidarlo hay que cuidarlo y hay que cuidar la luz y cuando yo estoy con el celular y esa luz potente que ingresa directamente por la vista ingresa al sistema nervioso ¿qué hace? engaña al cerebro y el cerebro piensa que todavía es de día y esa lucecita azul del celular es la más penetrante es la que más engaña hay científicos que ya comentan que a partir de las nueve de la noche no deberíamos responder un email no deberíamos estar con el whatsapp no deberíamos estar con el celular y es que se segrega melatonina la melatonina va a ser este neurotransmisor que nos va a ayudar a conciliar el sueño y yo les tengo por acá acá está por ejemplo miren aquí está la melatonina ¿cómo es que se dispara? se dispara con el anochecer alrededor de las ocho nueve de la noche se dispara entre veinte veinticinco años o sea que entre diecisiete y veinte cosas muy parecidas y esto nos va a ayudar a dormir bien y llegar a qué y llegar a fases del sueño que necesito cuando voy a terminar reparando mejor mis sistemas y poder y poder regular cortisol poder regular el potasio temperatura hormona de crecimiento para que se dispare para que consolide la memoria consolide la memoria y eso es aprendizaje si yo no duermo bien no aprendo bien nosotros no dormimos y no las fases del sueño no van a no van a suceder en una línea inclinada siempre en vertical y es que me voy de la fase uno a la dos a la tres a la cuatro consigo el el REM y ahí me quedo no 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 fíjense ustedes que tenemos caídas tenemos subidas y bajadas y estos momentos de consolidación de la memoria que se van a dar acá en estas fases acá y hay que tenerlas en cuenta regresemos entonces a esto físico que va a tener que ver con el alimento con la nutrición y tiene también que ver con el ejercicio y tiene también que ver con el descanso lo físico cuídalo 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 mucha proteína vitamina frutas verduras y lima no tiene la ventaja que tiene arequipa sol todos los días no es que no puedo salir si puedes abrir tu ventana y que te caiga sol y si tienes un patio siéntete agradecido agradecido porque el agradecimiento va a traerte muchas cosas positivas lamentarte ¿para qué? ¿vas a cambiar la situación? cuando yo estaba en la universidad a la edad de ustedes yo solía ponerme muy ansiosa cuando ya estaba muy cerca a empezar las clases y yo no llegaba a la universidad y había tráfico en ese tiempo no había tanto tráfico como ahora por cierto y yo tomaba un taxi de desesperada y veía que todo estaba estacionado y me angustiaba y me angustiaba tanto como si mi angustia fuera a hacer que el carro avance más rápido como si mi angustia me fuera a llevar más pronto a la universidad hasta que un día me dije qué tontería Cecilia párala o sea no vas a llegar más rápido así que comencé a buscar conversación con el taxista si estaba en el ómnibus el vallecito tomaba yo o el humacoyo conversaba con quien estaba al lado porque sabía que esa era mi estrategia para poder regularme y darme cuenta que no iba a ir más rápido no era el carro de Pedro Picapiedra en el que iba a sacar mis pies iba a hacer que avance y entonces me di cuenta que yo era capaz de monitorear mis estados porque por supuesto que llegaba más contenta y resulta que casi siempre llegaba a tiempo y si no llegaba a tiempo eran minutos y había que aprender a prever para la siguiente no se te ocurra volver a salir con tan poco tiempo aprende aprende y ahora me lamento de esta situación mira hay que agradecer la gota que rebalsa el vaso porque gracias a esa gota tú eres capaz de encontrar nuevas soluciones eres capaz de tomar otras decisiones eres capaz de darte cuenta qué es lo que quieres en tu vida estás estudiando psicología tienes delante tuyo un grupo que ha sobrevivido a esta pandemia ha sobrevivido habiendo sido contagiado le mantengo la mirada por si es que necesitan mis servicios calificados por supuesto y no sólo a ellos oh ustedes tienen un campo de acción impresionante es que desde los más pequeñitos desde los que nacen desde la madre gestante hasta la geriatría tienen todo 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 el camino con muchas especialidades en las organizaciones entonces vamos a cuidar lo físico eso mental lo que pienso lo puedo traducir en lo que siento y lo que siento se va a ver reflejado en el cuerpo así es que hay que tener cuidado con lo que pienso y lo emocional para ser agradecidos porque no te lo mereces todo hay alumnos que se creen los muy merecedores que me lo merezco todo es que yo nunca le he traído problemas a mis papás y eso no te hace merecedor de que te paguen esta carrera agradece que tengas una computadora es normal no, no es normal agradecelo agradecelo y eso te va a ayudar las redes sociales no solamente las virtuales la comunicación lo social es lo que también nos ayuda a evolucionar mucho y nos da la inteligencia va a reforzarla porque esas esas redes que se forman por lo social son sólidas y nos mantienen ya hay investigaciones por supuesto en las que se demuestra que un ser aislado va a tener menos tiempo de vida entonces si yo no me conecto personalmente porque no los puedo ver ustedes manejan las redes sociales de manera impresionante que bien que bueno y a veces nos falta entender bien como son estas redes sociales virtuales para sacarle provecho que solo no estás solo no estás y esos trabajos en grupo son geniales no porque vamos a conseguir una nota no porque nos vamos a tener que poner en contacto para ponernos de acuerdo en qué cosa va en qué cosa no va y esa relación te enriquece mucho y que te da la carrera si bien es cierto la carrera te va a dar un conocimiento profesional en lo que tú necesitas también te da mucho criterio criterio así es que cada uno asumir su responsabilidad y autonomía en el estudio en el estudio aprovecha aprovecha que no vas a perder tiempo en transportarte aprovechalo no va a ser igual el cerebro de aquel adolescente que se pasa dos horas jugando videojuegos que el que pasa esas dos horas practicando un instrumento musical o leyendo es que esos cerebros van a ser diferentes y ahí es que hermanos a la obra como estamos remodelando nuestro frontal como estamos remodelando nuestro cerebro eso depende de ti eso depende de ti no de tu mamá no de tu papá ya no ya no ya eso para cuando eras niño estás en una edad de analizar ver tus fortalezas analizar cuáles son tus oportunidades de cambio mejor que decir debilidades tus oportunidades de cambio para que tú quieras ser el que tú decidas ser y entonces esa felicidad va a ser una ausencia del miedo si es que qué miedo voy a ir un ratito yo tengo una realidad objetiva ese miedo ese miedo exacerbado me va a causar es que me va a gatillar a la ansiedad me va a gatillar la angustia la ansiedad la depresión entonces hay que tener la sensación de controlar algo de tu vida tú estudiaste esto porque lo elegiste tú o porque tus papás te obligaron controlas tú algo de tu vida tú decides cómo organizar tu dormitorio lo controlas tú o te lo organizan a ti y esas relaciones personales adecuadas entonces toma las riendas toma las riendas que estas esta situación puede ser de mucho provecho una vez aceptada salen ideas creatividad creatividad y a veces y muchos investigadores lo dicen y lo sustentan somos más intuición que razón entonces ¿qué te mueve? ¿qué intuyes? y eso te va a llevar a encontrar grandes caminos tan grandes como tú te los permitas ¿no? bueno por ejemplo decidimos el camino de las drogas porque ese es mi escape bueno esta es una estadística de ayer ayer fue publicado fíjense ustedes esta es la cantidad de muertes por causas de consumo de drogas 2018 en Estados Unidos esto es por cada millón fíjense yo me voy a amparar en la droga en el alcohol porque eso me va a ayudar a escapar de la realidad ¿tú cómo enfrentas la realidad? ¿cómo la enfrentas? ¿al toro por las astas o te vas corriendo? tú decides tú decides bueno muchas gracias doctora Nicola doctora Karina espero en verdad haber movido un poquito corazones creo que sí doctora Cecilia ha movido muchos corazones y a la vez también muchísimas ideas y creo muy acertado el título de la pandemia oculta precisamente para nosotros como usted inició la conferencia para el grupo de estudiantes de psicología para el grupo de psicólogos quienes hemos ido observando algunas consecuencias pero esta parte de los de cómo esta pandemia está afectando procesos cognitivos procesos afectivos pues de repente no ha sido tratado y es momento ahora para que los estudiantes todos los participantes que se han visto muy motivados por la presentación que usted nos ha dado empecemos a dar algunas preguntas para ampliar para quedarnos con esas dudas los invitamos por favor a través del chat puedan darnos sus inquietudes y no quedarnos con aquella duda de repente de que quería preguntar los invitamos a todos por favor a que nos puedan hacer sus preguntas para que la doctora Cecilia nos las pueda responder vamos a ir leyendo si de repente están las preguntas mientras mientras hacen las preguntas mientras formulan sus preguntas yo quería también de alguna manera conversar o preguntarle o aportar de repente a Cecilia Karina este una parte del tema que has hablado Ceci el tema principal es la pandemia oculta ¿sí? ¿a qué se refiere? ¿qué es lo que llevamos adentro? porque lo que sentimos la depresión la angustia que no solo uno lo vive lo viven todos asumo a nivel mundial por este por esta pandemia este está escondido entonces es una forma Cecilia que nos estás ayudando a cómo tratar de prevenirla combatirla y como psicólogos primero ¿cómo estoy yo? ¿cierto? ¿cómo me siento yo para poder ayudar? en algún momento antes de esta conferencia conversamos con Cecilia ¿no? respecto al tema la función del psicólogo o en este momento tenemos mínimo cinco o seis años hasta siete años para ayudar a recuperar el tema emocional que estamos viviendo a nuestra sociedad ¿es cierto? ¿sí? ¿sí? mira Nicola es muy interesante lo que tú dices y no hay nada más certero creo la pandemia médica la estamos viendo ahorita pero la pandemia psicológica es una bomba de tiempo así es es una bomba de tiempo pero también es actual porque si estamos en capacidad de ayudar a quienes están más cerca darles esa alegría y cómo voy a dar esa alegría alegría con la música hay que hay que cantar hay que escuchar música buena música y la música va a ayudar a regular emociones hay que ejercitarse caramba qué bonito vamos a bailar puedes bailar en tu casa y mira y por ahí le sacas una sonrisa a tu mamá a tu papá a tu hermano al abuelito y ese cambio de nuestra actitud del lamento al mira acepto esta situación me toca vivirla hay que vivirla lo mejor que podamos y lo mejor que queramos no sólo para mí sino para poder inspirar a los que están a mi alrededor porque las emociones se contagian si no díganme a mí que yo estoy totalmente entusiasmada y emocionada con estar con ustedes y con mi querida amiga Nicola es que esa emoción se contagia se contagia entonces la emoción de Nicola en el momento que me escribe y me dice Ceci queremos contar contigo es que en ese momento las palabras causan un sentimiento porque las palabras están en el pensamiento y eso no va a tener una repercusión directa al cuerpo va a ser indirecta y esas palabras que ni siquiera las escuché las leí y cuando las leí me remonté a su voz y me remonté a cuántas cosas que hemos vivido juntas ¿verdad Nicola? así es y bueno entonces ese pensamiento pasó a un sentimiento y ese sentimiento va directo al cuerpo va directo al cuerpo ¿y qué hizo? me llenó de endorfinas de dopamina de alegría de alegría y eso eso es lo que tenemos que hacer ¿cuánto bien hace una palabra cuando tú le dices algo bonito a alguien? no es que las palabras se las lleva el viento las palabras no se las lleva el viento las palabras se quedan acá después pasan al sentimiento y luego al cuerpo las palabras no se las lleva el viento las palabras llegan sí sí doctora Karina tenemos algunas preguntas voy a ir leyéndolas de dos en dos para ir organizando ya que creo que los estudiantes se quedan muy emocionados y están dándonos sus preguntas voy a leerle de dos en dos tenemos la primera que nos indica Rosa nos dice en el caso de una persona de una mujer que está embarazada ¿cómo podría llevar el manejo de su ansiedad además de la suma de otras emociones que alteran ya su aspecto o su regulación hormonal? perdón se me fue no escuché se entrecortó una mujer embarazada y ahí me quedé en una mujer embarazada ¿cómo podría llevar el manejo de su ansiedad además de la suma ya de otras emociones que alteran por la irregulación del aspecto hormonal ¿no? ¿cómo podría ser esta mujer embarazada para poder controlar todas estas emociones? y una segunda pregunta ¿no? para ello tenemos de qué manera podemos sobrellevar la muerte si la hemos vivido de un familiar en esa pandemia teniendo en cuenta que estamos en un aislamiento social en lo que estamos de repente sin poder ir a trabajar o sin el contacto social correcto dos preguntas interesantísimas y me encanta poderlas tocar ¿qué pasa con esta madre gestante? la ansiedad que genera elevados niveles de cortisol si se transmiten a través del cordón umbilical entonces los niveles de ansiedad van a ser traspasados al feto ¿cómo hago para regularlo? y es que ahora resulta que lo que acabo de decir te va a causar más ansiedad no, no, no relajada música escucha música si es que yo he leído que Beethoven que Chopin que Vivaldi y resulta que no me gusta la música clásica odio la música clásica pero bueno me han dicho que eso es bueno para mi bebé y le pondré eso y cada vez que le pongo Chopin, Tchaikovsky o lo que fuere yo me estreso porque no me gusta nada nada que a ti no te guste te gusta tus valses criollos te gusta tu rock and roll te gusta tu música pop te gusta como a mí la música de los 80 te la pones y esa es la que a ti te da más placer la pones te relajas ¿cómo me relajo? respiración yoga si ingresan por todo el tema del mindfulness que es genial va a ayudar a regular movimiento ejercicio ejercicio cuando una madre cuando una mujer está embarazada y por supuesto desde el embarazo ya es madre tienes la ilusión de tener en tus brazos a ese bebé y es que tú no estás pensando es que si es mujer la voy a querer y si es hombre no o al revés si es hombre lo voy a querer si es mujer no, 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 no es tu bebé le vas a querer no es que solamente le voy a querer si tiene ojos verdes si no si sale si sale sambo no, tú le vas a querer y le amas ya y por ese amor que tienes hacia tu bebé es un amor trascendente porque sale de ti tú se lo estás entregando a alguien vas a hacer cosas que te hagan bien primero música segundo ejercicio ejercicio posible para el tiempo de embarazo que tengas respiración ejercicios de relajación come bien come bien mucho ácido fólico pescado bueno sucede que además tengo muchos otros factores bueno esos otros factores dependen de ti de dejarlos a un costado concéntrate concéntrate en estar bien relajada mira algo que a ti te guste te gusta leer pues lee eso no haya que no haya un consumo excesivo de glucosas de azúcares harinas eso no te va a ser bien eso no te va a ser bien entonces el mantener el mantener además contacto con tus amigas con tus amigos buena relación con tu familia cercana tus padres tus hermanos primos tus amigos del colegio eso va a ayudar te va a ayudar a estabilizarte esta pandemia va a pasar va a pasar pero lo que tú estés ahorita transmitiendo a tu bebé eso va a quedar y luego me preguntan sobre la muerte y es que es lógico es difícil es doloroso por supuesto que sí y es que voy a no es que me han dicho que tengo que estar feliz y optimista siempre pero no es humano no es humano no sentir ese dolor y no tener ese momento nuevamente regreso al duelo entonces hay una negación no crees que esto es verdad no puedo creer ¿por qué? hasta que finalmente lo aceptas y es mucho más sencillo llevar ese duelo cuando tú tienes fe porque entonces entiendes por convicción que hay un más allá que es mucho mejor que el más acá entonces ese más allá que le lleva a esta persona que amaste tanto a que esté en un lugar mejor y ese es tu consuelo y en verdad le sigues amando porque tú sigues amando a esa persona que se fue porque el amor va a salir de ti y de ti va a depender ahora cuán rápido te recuperes depende de cada uno depende de cada muerte es que no es lo mismo que fallezca tu madre que era con la que vivías y era tu confidente y tu mejor amiga a que fallezca un primo tercero al que veías eventualmente que también sientes dolor por supuesto puede ser muy cercano puede ser no tan cercano y eso va a depender no hay en esto no hay cosas buenas ni malas simplemente hay cosas hay situaciones no es que sean buenas o malas son situaciones punto como las asumes tú como sales adelante tú tú poquito a poco pasito a paso entonces date ese primer aliento que es lo más pequeño que podrías hacer ahorita da medio paso da un cuarto de paso ya dalo porque luego ese te va a llevar a otro medio paso y poco a poco vas a lograr salir lo más fácil es quedarse lamentándose eso es lo más fácil siempre va a ser eso lo más fácil lamentarse y si en la noche te da insomnio y vaya que los insomnios son pesados hay que tener al costado una libreta y un lápiz porque cuando me da insomnio me acuerdo de cosas y de pronto pienso uy esto lo tengo que hacer mañana sí esto debería ser y claro como está acá y no quiero que se me olvide lo dejo acá y ese ese pensamiento durmiante no me deja dormir lo escribo y hago que salga de acá y lo paso al papel y entonces es más fácil conciliar el sueño tomar manzanilla agüita de azar estas recetas de las abuelas han sido comprobadas que sí funciona bien creo que todas las inquietudes manifestadas han sido propiamente dada la solución pero hay una inquietud más que se centra en una población que está siendo un tanto más afectada nos hacen la pregunta y nos dicen ¿cómo se puede enfrentar el estrés y la ansiedad en adultos mayores en estos tiempos de la pandemia ya que es una población que está siendo más afectada en el momento como ellos están percibiendo no es una población adulto mayor que percibe distinto y además le ponen también la pregunta en términos generales ¿no? se dice que el carácter del peruano tiende a manifestarse como sentimental triste que tendemos a magnificar los hechos tristes qué hacer ante esta situación ok entonces tenemos ¿cómo tomarlo? ok veamos primero con el tema del adulto mayor muchas veces y el dicho de las abuelas es que los mayores ya van siendo como niños son cada vez más niños y es que cuando son mayores nosotros los que les queremos que somos un tantito más jóvenes vamos a ser su cerebro auxiliar y si alrededor del adulto mayor hay una suerte de ambiente fatalista y solo nos llenamos de toda la información de los noticieros y todas las últimas estadísticas de cuántos fallecieron y las ambulancias y lo mal que andamos en los hospitales y cómo colapsaron y cómo les faltó el oxígeno y cómo lo revenden y cómo todo eso contamina la emoción y las emociones se contagian si es que los que estamos alrededor del adulto mayor les hacemos la vida más agradable les mostramos más optimismo también lo vamos a contagiar lo vamos a contagiar van a haber preocupaciones por cierto que sí y nosotros también vamos a tener cuidados y vamos a enfrentar lo que venga y vamos a darle esperanza hay que darle esperanza es como la ilusión de la madre gestante hay que darle esperanza mira abuelito yo te quiero hasta el infinito y aquí vamos a estar juntos y que acá no nos va a pasar nada es que es que tú no le puedes decir eso porque sería una mentira bueno y qué le decimos a los niños cuando se les cae el diente ay es que viene el ratón Pérez el ratón Pérez no existe sí pero qué ilusión qué ilusión y Santa Claus sí Santa Claus pero qué tontería pero es que la ilusión nos da muchas mucha vida mucha alegría hay que darle esa ilusión hay que darle esa esperanza al abuelito a la abuelita y sí mira acá no vas a salir pero mira que vamos a jugar yo voy a jugar todos los días domino contigo o vamos a hacer algo juntos no es así pues tú no puedes salir yo tampoco tú en lo tuyo yo tengo que hacer lo mío y me olvido de él entonces esa soledad con compañía es la peor soledad que existe habrá que acompañarla y si le puedes crear una sesión en Zoom con sus amigos que son de la misma generación con los que puedan compartir recuerdos bien bien necesita socializar ¿de acuerdo? ahora en cuanto a las características propias del peruano ¿no? fatalista exagerados y generalmente hacia hacia lo que hacia la tristeza hacia la melancolía hacia lo hacia lo que nos hunde más ¿cómo salir de eso? ahora yo creo que para los arequipeños es más sencillo porque los arequipeños siempre hemos tenido mucha garra y se nos conoce por eso y se nos molesta por eso en todo el mundo me van a decir a mí que vivo en Lima hace 25 años entonces yo soy la arequipeña ¿no? o sea a veces a veces se olvidan de mi nombre soy la arequipe pero claro y lo vivo con orgullo y me encanta que me lo digan porque vamos a sacar esa garra ¿y cómo voy a cambiarlo? primero 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 lo primero primerísimo que hay que hacer es detenerte una pausa y pensar y tienes que llegar a identificar esa dificultad a identificar esa sensación tengo que ponerle nombre si yo no identifico que soy un fatalista exagerado ¿qué voy a cambiar? ¿qué voy a cambiar? si yo no lo identifico como un error como una perspectiva equivocada de la vida ¿qué voy a cambiar? no voy a cambiar nada y si yo no me doy un tiempo para analizarme y pensar en eso no voy a cambiar vas a cambiar siempre y cuando tú quieras hacerlo y cuando encuentres en tu círculo cercano la mejor opción posibilidad que te da la vida para ayudarles a ellos a ser mejores ¿y eso qué es? eso es amor cuando tú amas a los que están alrededor y tú te das no es que es que yo me merezco no es que tú no te mereces nada porque en ese yo me merezco ese egoísmo puro no tú das y cuando tú sales de ti para buscar cómo la va a pasar mejor el abuelito cómo la va a pasar mejor esa esa hermana que está embarazada cómo lo va a pasar mejor el papá que acaba de perder el trabajo y es que cómo les puedo alegrar la vida cómo doy amor en ese momento el que va a ser más alimentado eres tú porque eso es un círculo esto te va a generar dopamina se va a generar todas estas cosas buenas que te van a ayudar a ser feliz bien tenemos creo una pregunta para una pregunta más que está relacionada un poco a ya algún rol que tenemos algunos como mamás sí y nos dice cómo hacer con el trabajo en casa tengo tres hijas y cómo hago para sobrellevar esta carga de las tareas virtuales de los trabajos virtuales y de repente también trabajo y de repente yo también estudio cómo hacer para sobrellevar toda esta ansiedad en esta situación sí mira miren yo enseño virtualmente a niños de segundo grado y estoy todos los días todo el día tengo también mis clases en la universidad tengo también dos hijos y un esposo por cierto entonces cómo manejo todo esto primero nos sucede esto de la negación la ira y hasta que finalmente dices en un momento que acá la que organiza esto tengo que ser yo primero levántate todos los días como si fueras a trabajar levántate todos los días como si fueras a ir a las clases de la universidad y te arreglas tal cual porque el verte en el espejo cada vez que pasas por delante te levanta el ánimo verte despeinado con la barba crecida con la pijama y las babuchas más cómodas no te va a ayudar mucho te va a letargar entonces lo primero abre ventana que entre el sol que entre el aire y eso te oxigena entonces levantarse a una hora constante y acostarse en un horario establecido entonces tú dices máximo a tal hora máximo mínimo pones unos límites la organización del día en una casa va a ser muy regido por las horas de sueño y las horas de comida entonces tus horarios de desayuno almuerzo y cena hay que organizarlos con toda la familia para que todos puedan estar evitar celulares en la mesa porque es un paréntesis y es un tiempo en el que hay que estar respetar espacios y no asumir que la responsabilidad de los padres es que al hijo le vaya muy bien en el colegio esa es responsabilidad del hijo cuando son pequeños yo te ayudo por la responsabilidad es tuya en la medida que el niño se dé cuenta que tú estás asumiendo su responsabilidad pues es que dice ¿para qué me preocupo yo si se preocupa mi mamá por mí? no, tú le supervisas así como cuando tú le dices ordena los juguetes o gota la ropa sucia al cesto donde corresponde y tú le supervisas porque no basta con darle indicación hay que supervisarla pero no se la haces tienes que ayudarle en conectar la computadora y prenderla y dependiendo en qué edad pues hay que ayudarle y luego aprenderá y cuando ya aprenda listo vamos dejándolo vamos dejando autonomía autonomía al final ¿qué es lo más importante en la educación básica? y en general en estos aprendizajes no es tanto la cantidad de contenido es como me adapto al cambio ¿cómo me adapto al cambio? ¿me angustio? ¿creo ansiedad? y además mi mamá está encima porque tengo que sacar buena nota eso es lo más importante sacar buena nota lo más importante es que estés feliz cuando entres a tu clase y trates de comprender lo mejor que puedes y ustedes están llevando exámenes virtuales vaya exámenes virtuales que como nos elevan la ansiedad hay que relajarse y hay que asumir hay que asumir autonomía cognitiva autonomía en tu estudio autonomía en tus hijos pero para eso la estrella de la casa es la mamá la que va a organizar el día entonces tu mamá si tu hija tiene que empezar las clases a las 8 de la mañana tú no te puedes levantar a las 7 y media te tienes que levantar para tener tiempo de ducharte de arreglarte de estar en tu tiempo personal y luego entonces estás dispuesta para los demás y no como estamos con la mascarilla estamos con la mascarilla del avión y no nos la terminamos de poner y la queremos poner al hilo te la pones primero y para eso organización 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 y ejemplo ejemplo pero si estate tranquila y yo estoy pero he hecho un manojo de nervios y de ansiedades por lo que hay que hacer en la casa y por lo que tengo que estudiar y me la paso diciendo todo el tiempo es que claro yo que hago todo en la casa yo que tengo que hacerlo yo que tengo que estudiar entonces un rosario de lamentos que nos van a ayudar muy bien doctora vamos a recordarle a todos los asistentes por favor el poder llenar la encuesta que está colocada en el chat bueno agradecemos la escuela profesional de psicología de la universidad San Martín de Porres filial sur agradece infinitamente el aporte de la doctora Cecilia Lozada García estoy segura que no va a ser la primera vez ni la última esperamos tenerla nuevamente en conferencia para poder compartir y darnos usted sus experiencias y todo su aprendizaje durante todo este tiempo muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a la sala gracias Karina por el apoyo gracias Cecilia estaremos nuevamente viéndonos y te mando un gran beso y un abrazo pues desde tu Arequipa querida gracias muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a todos los participantes que han tenido la generosidad de escuchar y y estar un sábado en la mañana escuchando a esta señora muchas gracias Nicola muchas gracias Karina por esta tan amable invitación y por este momento tan grato gracias a ti gracias a usted Cecilia de verdad muchas infinitas gracias porque hemos recibido información muy buena de calidad y sobre todo con mucha calidez y así les vamos a quedar con esta idea muchísimas gracias damos entonces por concluida nuestra conferencia agradeciendo a todos los participantes por haberse dio este tiempo para un buen aprendizaje muchísimas gracias con todos gracias gracias